Última hora A partir de este momento inicia Sinfonoticias El noticiero estelar de El reportero Honduras Un momento Antes Suscríbete a nuestro canal Comparte Interactúa en la caja de comentarios Y Comenzamos Hola que tal amigos Muy buena noche, buenas tardes, buenos días Independientemente del lugar donde usted Se encuentre en este momento a esta hora Del día, hoy es 14 de marzo De 2021 Fecha en que aquí en Honduras Está, bueno ya finalizaron Las elecciones primarias Que se desarrollaron este día 14 de marzo, este día Domingo, así que ya vamos a ofrecer Detalles de lo que ha sucedido hoy En esta justa electoral Celebrada en todo El territorio nacional, vamos a dar a conocer Los detalles de cada uno De los, bueno de los Centros de votación no, pero de cada uno De los incidentes que se han dado hoy Y pues Todos los acontecimientos que se han desarrollado Que nosotros los vamos A destacar aquí En Info Noticias Hoy El Consejo Nacional Electoral Ya ha dado Oficialmente El cierre De El proceso de elecciones primarias Y como siempre Cada uno de los Precandidatos Andan celebrando Que han ganado Las elecciones Sin embargo Falta que El Consejo Nacional Electoral De la versión oficial De quienes son los que han Salido triunfantes Este día En este proceso De elecciones primarias Vamos a dar Detalles también con respecto a Los nuevos precios De los carburantes Mire usted Hoy Se está dando Una Un nuevo ajuste A los precios De los carburantes Y ya Tenemos los incendios En este mes de marzo Han arreciado los incendios Este fin de semana Y Más detalles De otras Noticias Que se han Suscitado En las últimas horas Así que Vamos a dar A conocer hoy Que El El Consejo Nacional Electoral Ha determinado Cerrar los centros De votación De las elecciones primarias Que se celebraron Este domingo Se había extendido Desde Hasta las 5 de la tarde Luego que se informara Sobre Una Considerable Afluencia De votantes En varias zonas Del país Que todavía Estaban haciendo fila Y Ya se había llegado La hora De El cierre Sin embargo Se autorizó Una hora más Para que estos Hondureños Pudiesen Ejercer El sufragio Fueron convocados 4.8 millones De hondureños Y Participaron Pues El partido Nacional El partido Liberal Y Libertad Y Refundación Se habilitó 4 millones 832 mil 117 Personas Para votar En Los 5.691 Centros De votación El Consejo Nacional Electoral Habilitó 23.880 Mesas Electorales Receptoras Eso Fue Lo que Programó El Consejo Nacional Electoral Y que es Lo que se Desarrolló Hoy Se permitió La divulgación De resultados De encuestas A boca De urna Dos horas Después De cerrados Los comicios Sin embargo Ya podemos ver Que muchas Televisoras Han estado Ofreciendo Ya Datos A boca De urna Minutos Después De que Se ha Cerrado Debería A esta hora A las 7 De la noche Debió estar Iniciando Sin embargo Ya Desde muy temprano Muchos Precandidatos Estaban Estaban Celebrando Y Considerándose Ganadores Y Las elecciones En tiempos De pandemia Los hondureños Están votando O han votado Respetando Las medidas De bioseguridad Con mascarillas Puestas Y utilizando Las demás Medidas De bioseguridad Contra La COVID-19 Los hondureños Acudieron Este domingo A sus centros De votación Donde El distanciamiento Social Y el uso Del alcohol En las mesas Electorales Fueron Primordiales Para el desarrollo De las elecciones Primarias A fin De elegir Los candidatos De las diferentes Corrientes Políticas De los tres partidos En la contienda La fiesta cívica Dio inicio A las 7 de la mañana Cuando las autoridades Del Consejo Nacional Electoral Declararon abiertas Las más de 23.880 mesas A nivel nacional Para que 4.8 millones De electores Inscritos En el censo Pudieran ejercer El sufragio Los hondureños Acudieron a votar De manera responsable Y consciente Haciendo uso De las medidas Sanitarias Para desarrollar Los comicios Bajo la emergencia Por la pandemia De la COVID-19 Y es que Si tomamos en cuenta El desarrollo De estos comicios Electorales Podemos Dar a conocer Pues que Se desarrollaron En cierta calma Siendo Honestos Siendo responsables En la forma De ver Las noticias En las últimas horas Pues hubo Una relativa Calma A excepción De algunos incidentes Que se suscitaron En las últimas horas En La ciudad De Choluteca Y también En la ciudad De La Ceiba Ya vamos a tener Las imágenes De lo que ha sucedido Hoy El civismo De los votantes Y el desarrollo De un proceso electoral Sin mayores obstáculos Fueron Parte de las valoraciones Que destacaron Hoy Los representantes De las embajadas Y de los organismos Internacionales Acreditados En el país Luego de su visita A varios centros De votación Para observar Las elecciones primarias Celebradas Este domingo Aquí en Honduras En la observación Electoral Participaron Los representantes De los gobiernos De Argentina Chile China China Taiwán Corea Canadá Japón México Nicaragua Panamá República Dominicana Y de la organización De los estados Americanos Los diplomáticos Distribuidos En dos rutas Realizaron Los recorridos Por los centros De votación Acompañados Por los vicecancilleres José Isaias En un país Hacen a puño Y eso es lo que nosotros Pues lamentamos Que se estén dando Estas situaciones En el interior Del país Tal como usted Lo están observando Se han denunciado Pues que activistas De uno de los partidos Políticos Destruyeron Los interruptores Y dejaron Sin energía eléctrica Las aulas Donde se encontraban Las urnas De el partido Liberal En las escuelas O en la escuela Pedro Nufio Del barrio Los Mangos En Choluteca Son parte De los incidentes Que se han Registrado En las últimas Horas En algunas En las regiones Del país Ellos nos vieron A quitar Ellos nos vieron A quitar El partido Vieron A quitar A quitar El partido A quitar El partido Ellos nos vieron A quitar Bueno Ya pueden ver Ustedes Las situaciones Que se han Registrado Hoy En diferentes Sectores Del país Ahora nos vamos A ir A la ciudad De La Ceiba No sabemos Que era Los que peleaban Ahí Pero Ya pueden ver Ustedes Como la gente Exacerba Sus ánimos Y se deja Ir a los extremos Por un color Político Ya no debemos Estar en estas Situaciones Acá en Honduras Miren ustedes Están traiendo un favor Están traiendo un favor Ya pueden ver Ustedes Las imágenes Pues Las imágenes Hablan más que mil palabras Es Es Lo que ha sucedido Hoy En la ciudad De La Ceiba Ya hemos presentado Las imágenes Que se han dado Son Los incidentes De los pocos Incidentes Que se registraron Hoy En este proceso De elecciones Esto no debe Empañar El desarrollo De las elecciones A nivel Nacional Son Las situaciones Aisladas Que se dieron Miren ustedes Los militares Tuvieron que cerrar Esa puerta Este hombre De contextura Muy Fornida Pues Pudieron ver Como sufrió Varios puñetazos Ahí Porque Pues Se le fueron Como decimos Popularmente Aquí En Baca A pesar de su Contextura fuerte Pues Lo tenían Acorralado Y hasta lo golpearon Bueno Parte de los Acontecimientos De El ambiente Político Aquí En Honduras Lo que se ha Registrado Hoy En este proceso De elecciones Primarias Vamos a continuar Con las noticias Aquí en el reportero Honduras Tenemos el comunicado De El Nacional Electoral Del cierre De Las elecciones Primarias Este día Aquí En Honduras Vamos a ver Si tenemos La imagen Ya del Comunicado Aquí tenemos Ya La imagen De Este Comunicado De El Consejo Nacional Electoral El Cierre Del Proceso De Elecciones El Consejo Nacional Electoral Cierre Del Proceso De Votaciones El Consejo Nacional Electoral Al Pueblo Hondureño Partidos Políticos Movimientos Internos Comisiones Electorales Nacionales Departamentales Y Municipales Con Mucha Satisfacción Comunica Lo Siguiente Hemos Llegado A la Culminación De Esta Jornada Electoral Interna Y Primaria En Un Ambiente De Pacivismo Y Vocación Democrática Expresada Libremente Por El Pueblo Hondureño En El Ejercicio Del Sufragio A pesar De Las Dificultades Normales Y Creadas Hemos Visto Un Proceso Que Entusiasmó A Los Hondureños En En Momento En Que Tanto Necesitamos Desatisfacciones Colectivas Declaramos Por Este Medio Cerrado El Proceso De Votación A Las Cinco Horas De La Tarde Este Domingo 14 De Marzo De 2021 A Continuación Llamamos A Las Corrientes Internas A Apoyar Los Protocolos Establecidos Para El Cierre Y Escrutinio Público De Resultados En Cada Mesa Electoral Receptora El Centro De Llamadas Y La Mesa De Ayuda Continuarán Asistiendoles A Través De Los Números 107 Y 108 Hasta La Culminación Del Escrutinio De Votos Y El Llenado De Las Actas De Cierre En Maletas Electorales Mediante Una Transcripción Pública De Las Actas De Mer A La Que Tendrán Acceso Todos Los Ciudadanos Y Sectores Invitamos Al Pueblo Hondureño A Que Siga Participando Como Observador Como Guardián Legítimo De Su Voluntad Los Conteos Son Procesos Abiertos Para Legitimar Este Evento Que Constituye Un Logro Incuestionable Es Lo Que Da A Conocer Este Comunicado De Cierre Ya De Elecciones Primarias A Nivel Nacional Por Parte Del Consejo Nacional Electoral Vamos A Ofrecer Otros Elementos Noticiosos Este Día Bueno Y Aquí Hablaban También De Bueno No Esto Ya De La Mesa Electoral O De Los De La De Los Resultados O De Las Encuestas A Boca De Urna Ya Dimos A Conocer Esos Elementos Bueno El Candidato Alcalde De San Pedro Sula Por El Movimiento De Carlos Eduardo Reina Osman Chávez Denunció Que Un Cantón Electoral En La Escuela Soledad Fernández Reportó Irregularidades Todo Marchaba Bien Pero Dijo Que Se Estaba Dando En La Escuela San Vicente Paul Donde Personas Que Se Les Daban Las Papeletas Para El Voto Para Que Ejeran El Sufragio Y No Eran Registradas Ni Las Ponían A Firmar En La Urna Donde Estaban Ejerciendo El Sufragio Positaban El Voto Personas Que Están Trayendo Otros Partidos Para Que Ejerzan El Sufragio Y No Queda Ningún Registro De Que Ejercieron El Sufragio Pero Los Votos Se Puso La Denuncia Ante Los Custodios Y En Efecto Se Habían Registrado Ocho Irregularidades Bueno Parte De Lo Que Ha Sucedido Hoy En Esta Contienda De Elecciones Primarias Teníamos Allí A Mauricio Oliva Que Ya Se Estaba Declarando Ganador Tenemos El Este Material De Mauricio Oliva Que Ya Se Estaba Declarando Ganador Hace Unas Hace Unas Una Hora Creo Se Estaba Declarando Ganador Y Aún El Consejo Nacional Electoral No Ha Emitido Finalmente El Resultado Eso Es Hay Que Esperar Realmente Hay Que Esperar El Resultado Que Emita El Consejo Nacional Electoral Bueno No Tenemos Entonces Teníamos Las Imágenes De Mauricio Oliva Ya Declarándose Ganador Esta Tarde Que Pasó Bueno Vamos A ver Si Logramos Compartir Estas Con Usted Del Movimiento Juntos Podemos Al Doctor Mauricio Oliva Muy Muy Bien Aquí Está Mauricio Oliva Ya Que 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 Muy Buenas Noches Una Vez Más Muchas Gracias Para Atender Al Llamado Del Movimiento Juntos Podemos Hoy Quiero Que Mis Palabras Primeras Palabras Sean Para Agradecerle Al Pueblo Hondureño Su Masiva Presencia En Las Urnas Agradecerle A La Familia Juntos Podemos Su Irrevocable Voluntad De Estar Presente Y El Enorme Trabajo Que Han Hecho A Lo Largo Y Ancho De La Geografía Nacional Y A Ustedes Amigas Y Amigos De La Prensa Que Siempre Han Tenido Esa Especial Disponibilidad De Cubrir Nuestras Conferencias De Prensa Ustedes Me Conocen Me Conocen De Ahora Me Conocen De Larga Data Como Político Como Presidente Del Congreso Y Siempre He Abortado Estos Temas Con Mucha Seriedad Y Con Mucho Respeto Para El Corazón Corazón En la Man Tengo Motivos Suficientes Para Sentir Optimistas Gracias Muchas Gracias Nuestros Nuestros Números Nos Auguran Mucha Esperanza Yo Quiero Ser Serio Vamos A Reprendar Cada Palabra Con Un Acta Ya Esas Actas Van Estar Disponibles A Ustedes En Nuestra Pantalla Llegando A Cada Uno De Los Hogares Hondureños Quiero Felicitar Vean Un Recuento Ahorita Que Se Está Haciendo En Manera Directa Y Algunos Lugares Somos Abrumadores Pero Bueno Al Final De Cuentas Esto No Se Va A Ganar Ni Con Mis Palabras Ni Con Las Palabras De Los Amigos Del Otro Grupo Se Van A Ganar Con Actas Esas Actas Van A Refletar Más Lo Que Le He Venido Pregonando Hace Un Tiempo Nuestras Proyecciones De Otan 6 Bueno El Ambiente Político Que Se Ha Vivido Hoy Aquí En Honduras Miren Ustedes Luis El Al Momento Que Ejercí El Sufragio Por El Partido Liberal A Partir De Mañana Dice Luego Del Contundente Triunfo De Hoy Nuestro Compromiso Con El Pueblo Hondureño De Iniciar La Construcción De La Gran Alianza De La Honestidad Y Narrala Pues Respondió A este Tweet O Escribió Agregó ¿Verdad? Éxitos Querido Amigo Luis El Laya En Las Votaciones De Hoy 14 De Marzo Hemos Platicado Centenares De Horas Desde Noviembre 2017 Sobre Tus Buenas Intenciones Y Nos Uniremos Pronto Para Continuar Juntos La Lucha Por El Rescate De Honduras Y De Las Garras De La Narcodictadura En Lo Que Ha Escrito Hoy Salvador Narrala A Raíz De Un Tweet Que Ha Subido Luis El Al Momento De Ejercer El Sufragio Ya Para Ir Finalizando La Presente Emisión De Noticias Vamos A Informar De Algunos Incendios Que Se Han Registrado Hoy En Algunas Algunos sectores del País Hoy Se Registró Un Incendio Allí En San Pedro Sula En La Colonia San José 5 En La 33 Calle 8 Avenida El Cuerpo De Bomberos Recibió Un Reporte De Incendio Producido Por Cables De La Energía Eléctrica Resultando Afectadas Dos Viviendas Con Una Pérdida Del 100% Se Realizaron Labores De Extinción Dejando Controlado El Incendio Y Se Realizaron Las Labores De Friamiento Y Remoción Los Propietarios De La Vivienda Son Juan Antonio De Las Viviendas Una Vivienda Juan Antonio Santos Y De La Otra Vivienda Sandra Yamilet Leyva Entre 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 Incidentes Se Reporta Que Dentro De La Vivienda Se Encontró El Cuerpo Calcinado Que Correspondía A Kevin Ariel Santos De 17 años Lastimosamente Pereció Calcinado Este Joven En Este Incendio En La Colonia San José 5 33 Calle 8 Avenida De La Ciudad De San Pedro Sula Y Continuando Con Las Noticias Otro Incendio Se Ha Producido El Fin De Semana En La Colonia El Sitio Aquí En La Ciudad De Tegucigalpa Miren Ustedes Como Ya Muchas Propiedades Están Ardiendo Aquí En Los Alrededores De La Capital De La República Lastimosamente Todavía Seguimos Sin Conciencia En Torno A Evitar Que se Produzcan Estos Incendios Forestales Porque El Daño Lo Provocamos No a Nadie Más Sino Que A La Misma Humanidad Nosotros Mimos Si quemamos Nuestros Bosques Estamos Destruyendo Pues El Medio Ambiente Estamos Destruyendo Nuestras Fuentes De Agua Y Fuentes De Oxígeno Así Que Lastimosamente Está Sucediendo Y el Llamado Es A Evitemos Los Incendios Forestales Para Evitar Para Evitar Pues Que Queremos Sin Agua Poco a Poco Nos Estamos Estamos Quedando Sin Las Pocas Fuentes De Agua Aquí En La Capital De La República Les Saluda El Periodista Alex Espina Desde La Redacción Del Reportero Honduras Visite El Diario Digital El Reportero punto HN Y Gracias A Todos Ustedes Por Siempre Aquí En Esta Visión De Noticias A Través De Nuestro Canal YouTube Reportero TV HN Y También A Través De El Facebook El Reportero HN Oficial Recuerde Que También Estamos En Otras Redes Sociales En El Instagram Como El Reportero HN Y En Twitter Igual El Reportero HN Muchas Gracias Que Tengan Un Feliz Domingo Hasta Pronto HN 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.